La elección de la doctora Cristina Pardo y del doctor Carlos Bernal para la Corte Constitucional es un acierto del Senado. Son dos juristas muy reconocidos que han tenido una trayectoria muy importante. La doctora Cristina Pardo lo ha tenido en el sector público, en el sector académico. El doctor Bernal tiene una extraordinaria hoja de vida. Llena no solamente de pergaminos, sino también de reconocimientos y sé que van a cumplir una muy buena labor al interior de la Corte Constitucional.